Es muy difícil en lo personal, he tenido muchas lesiones, no encontraba arrancada y creo que he terminado muy bien la temporada ayudando al equipo en todo lo posible y contento, contento porque se lo merece, la isla se lo merece y vine para eso, para conseguir el ascenso y lo hemos conseguido. Oye, vaya ascenso más difícil peleando hasta el final con el Alavés, Granada, Levante vaya segunda división hemos vivido. Sí, está claro, jugamos contra y competíamos contra equipos de primera división que hace poco estaban en la élite, pero bueno, este equipo ha demostrado todo el año estar arriba porque tenemos una gran plantilla y estoy seguro que el año que viene vamos a competir y vamos a disfrutar en primera división en casa. ¿Esta noche se sale o no? Esta noche se sale, quien llegue muy temprano a casa. Enhorabuena.